Pero, Abraham, ¿es este, diría Ciro Gómez Leiva, y nótese mi sarcasmo, el juicio del siglo o la farsa del siglo, diría el gran periodista mexicano, Mr. Reiting? Híjole, de verdad que qué grandes periodistas tenemos, ¿eh? Una lástima que ya nadie se los crea porque sí que son una maravilla en sus metáforas, ¿no? Que tengan cuidado porque a lo mejor no había solo sobornos a legisladores, a lo mejor también hay personas de los medios de comunicación que recibieron determinados ingresos por publicar determinados contenidos y por crear un estado de ánimo positivo a una reforma lesiva para el interés de la patria como era la reforma energética. Yo reitero, lo que se juzga estos meses es un sistema político entero, un sistema político que tenía dentro de sus medios de comunicación, un sistema donde la oposición funcionaba perfectamente cuando recibía sobornos del gobierno en turno, un sistema que tenía como presidente de la Cámara de Diputados organizando la reforma energética al señor Ricardo Anaya que presuntamente recibió siete millones de pesos en sobornos para que la reforma saliera adelante, algo que ya no podíamos imaginar cuando conocimos la manera en la que operaba su lana en la campaña electoral con esas naves industriales que luego el INE le perdonó, ¿no? Yo creo verdaderamente que estamos viendo el agotamiento de un sistema político, pero reitero, para poder construir uno nuevo, para poder construir un sistema con legitimidad y credibilidad, lo fundamental es que se juzgue el pasado, porque el pasado nos trajo hasta aquí. Oye, estaba leyendo un tuit que subiste que me parece...